El lanzamiento, patazo, a lo profundo del right field, allá va Robert Pérez, la bola, arriba, arriba, y... ¡Lecos! Con ron de tres carreras para Sandoval, y el Bagallanes está ganando ahora, siete carreras por dos. Con ron, Maltín Polar, patazo que nos gusta, Maltín Polar, lo que nos gusta, en segundo cuadrangular de la final, para Pablo Sandoval. Tremendo estacazo por el jardín derecho, nada hizo Robert Pérez, sin ver cómo la bola pasaba, bien alto por arriba de su cabeza, vean ustedes dónde cae esa pelota, se pierde allá, en la alegría de los magallaneros, en tres y dos, se vino por ahí. Estuvo batallando el turno, esperando un...